Las estadísticas que se están manejando aquí en playas de Rosarito, perdón, tan alarmantes que los 25 casos que te atiendo yo a la semana, 23 son de violencia intrafamiliar o vienen de un patrón de violencia, de conductas violentas. Entonces, ¿por qué se da esto? Por toda la cultura que ha sido generando que se quedan calladas pero poco a poco se han ido cultivando para hacer denuncia ciudadana y la responsabilidad como nosotros como ciudadanos de denunciar cuando vemos algo de este tipo de violencia. Desgraciadamente no lo denuncia, pero lo que está más visual es en lo que es los infantes, que se ha dado más las mujeres y los abuelitos. Por lo general una mujer se tiende a seguir en un círculo de violencia porque por lo general en su casa vivió violencia o vio violencia. Entonces yo la única forma de cariño que vi en mi casa fue gritos y fue golpes por el cual sigo con esa conducta y lo acepto o lo sigo haciendo cuando yo forme un hogar. Si yo por ejemplo en la casa de al lado escucho gritos, si la casa de enfrente tiene un niño que siempre anda en la calle, es sucio, mal alimentado, el denunciarlo, eso es una violencia. El que al niño no se le dé sus necesidades básicas, el que yo sé que el de al lado mi vecino le pega a su mujer, a lo mejor hacer esa denuncia y no quedarnos con los brazos cruzados y decir ella está ahí porque quiere, porque a veces no entendemos las razones por las cuales se vive ese tipo de situaciones. El año pasado fueron 800 casos, este año ha incrementado el infantil. No te puedo decir una cifra exacta hasta cerrar trimestre, ya si cerramos lo que es marzo, ahí sí te podría dar cantidades, pero sí a diferencia del año pasado hay más niño ahorita que mujer, a como fue lo que es enero o febrero del año pasado. De 20 son 12 niños a la semana que se atienden de violencia, de los 25.